Este chakra está asociado al elemento éter, se ubica en medio de la garganta, su planeta es mercurio y su color es azul, está relacionado con la autoexpresión y comunicación, su energía ejerce influencia en la laringe, tráquea, columna cervical, glándula, tiroides, la boca y comparte además con el cuarto chakra, hombros, manos, brazos y esófago, se dice que su bloqueo genera problemas en la garganta, la voz, las encías y los dientes, además de trastornos en las tiroides, gripa o resfriados, infecciones crónicas y reacciones alérgicas, emocionalmente su cierre causa falta de expresión, estancamiento, obsesión, indecisión, miedos y fobias, el sentimiento básico que lo bloquea son las mentiras hacia sí mismo, igualmente el quinto chakra está ligado al sonido, es decir la palabra decretada, ya en anteriores videos me he referido a lo importante que es el poder de la palabra, se dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, esta no es más que una metáfora para explicar el poder creador de la palabra que moldea la realidad física, el escritor André Breton dijo, el pensamiento y la palabra son sinónimos, en efecto las palabras derivan de los pensamientos con una fuerza que es ignorada por quien las decreta, el físico alemán Erzsch Lattny, considerado pionero de la acústica, realizó hacia 1987 una serie de experimentos donde demostró la relación entre la vibración del sonido y su efecto en la materia, colocó una placa metálica sujeta por el centro y espolvoreó arena fina sobre ella, luego hizo vibrar la placa con un violín descubriendo que la arena se agrupaba formando curiosos patrones geométricos, este mismo estudio fue realizado en 1990 por el científico suizo y doctor en medicina Hans Jenny, quien constató que cuando la vibración del sonido pasa a través de un medio, forma un patrón geométrico específico, entre más alta y refinada es la vibración, más complejo se torna el patrón, en sus propias palabras, cuanto más se estudian estas cosas, más se da cuenta de que el sonido es el principio creador, el doctor Jenny llamó a este efecto simática, el fotógrafo Alexander Lauterwasser inspirado por el trabajo de Jenny y Shlatnik capturó imágenes en superficies de agua que eran expuestas a música formando así bellas figuras geométricas, ahora piensa en lo siguiente, si el ser humano está compuesto en un 70% de agua, ¿qué efecto tienen nosotros la vibración y el sonido tomando en cuenta que las palabras son en efecto vibraciones de sonido? ciertos sonidos pueden afectar los sistemas circulatorios y nerviosos, cualquier cambio que tales vibraciones causen se extiende a la mente de la persona afectando también su entorno, los antiguos sabios y místicos estaban al tanto de este conocimiento y por ello utilizaban palabras como los mantras, los mantras son palabras que se refieren a sonidos sagrados que son entonados para cambiar el estado de conciencia o atraer algo específico y materializarlo en la realidad física, en la obra la ciencia del mantra del swami ramán murgesu se dice que cuando una persona entona una palabra en sánscrito mientras enciende una vela, la intensidad así como el color de la llama cambia dada la frecuencia emitida, todos estos datos presentados son evidencia de lo relevante que es el lenguaje y el sonido en la vida humana, desafortunadamente el don de la palabra se ha utilizado a favor de la división y el condicionamiento de la mente de las personas, Philip K. Dick, importante escritor de ciencia ficción escribió una vez, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras, si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar las palabras, lo que describe el señor Dick es exactamente lo que hace la élite, se ha demostrado que la mente responde con más atención a palabras claves, en los medios se repiten constantemente palabras como terror, bombardeo, tiroteo y guerra, usadas como una suerte de mantras para alterar la psique de las personas, esto va de la mano con lo que hablamos en el cuarto chakra sobre la maximización de la violencia y la cultura del miedo expresada en la primera parte, el objetivo es mantener a las personas en estado de impotencia y dolor, las noticias se enfocan principalmente en los desastres, tragedias y crímenes, tergiversando la verdad de los hechos para darle un aire más impactante y que genere conmoción en el espectador, tal es el caso de la masacre en la escuela Sandy Hook ocurrida en 2012 y cuyas contradicciones y oscuros puntos en la historia oficial y los vídeos llevaron a elucubrar a varios investigadores de que dicha masacre había sido en realidad un montaje, la otra cara de la manipulación se presenta cuando la palabra se usa como cebo para desviar la atención de noticias que son también turbias pero que no se quiere que se sepan o se les preste atención, por ejemplo las múltiples contradicciones relacionadas a la crisis del bicho en 2020 o el tráfico de niños que auspiciaban magnates como Jeffrey Epstein y su novia Ghislaine Maxwell, hago un paréntesis para aclarar en este punto que no debe confundirse el pensamiento positivo con la negación de la realidad, valiéndose de tal ardid es que el movimiento nueva era auspiciado por la familia Rockefeller y la masonería ha reclutado adeptos para tergiversar el camino de la espiritualidad y el despertar de la conciencia, retomemos al tema del poder de la palabra, hemos visto cómo opera la manipulación a nivel exterior pero ¿qué hay de nuestro propio influjo interior sobre la realidad que percibimos? ¿qué hay cuando nos mentimos a nosotros mismos o usamos la palabra para dañar a otros? cada vez que utilizamos esta fuerza del verbo para decretar negatividad caemos bajo el influjo de la élite y contribuimos a materializar la realidad caótica que ellos desean, reflexiona un momento sobre cuánto nos ha devaluado lo importante de la palabra en la vida contemporánea, esto es evidente en la forma como nos comunicamos unos con otros, la obsesión con el avance tecnológico ha desplazado la tradicional forma como nos comunicábamos, hoy día son las redes sociales las que marcan las pautas para una relación interpersonal, se pierde la conexión entre las personas porque vivimos inmersos en una pantalla tal como lo retrata el vídeo de Moby Are you lost in the world like me? si se desea contribuir al despertar y mermar el impacto negativo de la élite debemos conectarnos con nuestro poder interior procurando alejarnos de las cosas mundanas que absorben nuestra atención así como utilizar el ton de la palabra para decretar la realidad que deseamos y no la que ellos nos quieren imponer así como explicarán de la institutions genuine de la energía o ó o o Gracias por ver el video.